¿No están solo con ustedes? ¿Están sin niñezas? Sí, tenemos niñezas, ¿sabes que tenemos que andar con ellos? Nosotros, bueno, ya con un barrio, ¿sabes? Sí, 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 pero hay un niño que viene acá, no tiene una mirada, no lo voy. Si cae abajo, se pasa. O de la altura, quizás. O no te matas, pero te quedas. Pero te quedas, claro, ¿eh? No te matas, no te matas. No te matas. Si te matas. No te matas. Donde te matas. No te matas. No te matas. ¿Vas lo tienes que tener que tener que tener una mano diferente? No, no. No te matas. No te matas. Gracias por ver el video.